Bueno, yo quiero anunciarle a todos los colombianos cuáles van a ser las 10 acciones durante los primeros días del gobierno para combatir la corrupción, la violencia, para superar el hambre, la pobreza y para tener reactivación económica. En lo social, lo primero es que vamos a revisar y ajustar la implementación del CISBEN 4 que está generando hoy dificultades para muchas familias que deberían ser merecedoras de subsidios de parte del Estado y que están saliendo del CISBEN por errores de la implementación. Esa es una de las medidas más importantes que pasa hoy en veredas y en barrios de Colombia. Gracias.